Diagrama de componentes El diagrama de componentes es uno de los diagramas propuestos en UML que representa una vista estática del sistema de información y hace parte de los diagramas estructurales. Este tipo de diagrama proporciona una vista de alto nivel de los componentes dentro del sistema y generalmente se construye posterior a la construcción del diagrama de clases. Un componente puede ser software, como por ejemplo las bases de datos o una interfaz de usuario. También puede ser hardware, como un dispositivo o incluso una unidad como la nómina, el inventario, proveedores, etc. Los diagramas de componentes son muy útiles para arquitecturas orientadas a servicios. Permiten mostrar la estructura general del código, por lo que puede ser usado para mostrar las funciones del sistema que se construye a cualquier parte interesada. Los elementos que conforman un diagrama de componente son Componente. Es una abstracción de un nivel más alto que las clases y representa unidades lógicas del sistema. Interfaz. Las interfaces siempre se asocian a los componentes y representan el lugar que debe ser usado por otros componentes para poder establecer comunicación con él. Relación de dependencia. Representa una relación más general entre dos componentes para indicar que un componente requiere de otro para poder ejecutar su trabajo. Paquetes. También es posible utilizar los paquetes para agrupar, lógicamente, un conjunto de componentes dentro de un subsistema. Observe este ejemplo concreto. Se trata de un diagrama de componentes para un sistema de gestión de una clínica veterinaria.